El abogado Richard Tineo, representante legal del director del Distrito Municipal de Xenoví, Jorge Luis Saldívar, manifestó este martes que su cliente fue excluido de la acción incoada por vocales de dicho distrito por supuesta malversación de fondos e irregularidades. Bueno, hoy se produjo la lectura de una sentencia, la cual decidía sobre unos incidentes planteados, puesto que, a nuestro entender, Jorge Luis Saldívar-Mena, en su calidad de director de la Junta Municipal de Xenoví, no era el funcionario idóneo por ante el cual se debía realizar la serie de solicitudes sobre documentos que la contraparte o la parte accionante para este caso había realizado, sino que eran el tesorero, el contador y recursos humanos, porque se solicitaban copias de cheque, de nómina, etc. Entonces, como bien sabemos, Jorge Luis actúa siempre como director de la Junta Municipal y ante los ojos de la 176-07 es inadecuado que él maneje esos documentos y por tales motivos tenemos una magistrada bastante sabia en la primera civil y ella ha visto el error de la parte accionante y, por lo tal, ha aplazado el conocimiento de la audiencia para el 28 de febrero de enero, dándole la oportunidad a dicha parte a que notifique a los funcionarios del lugar. De su lado, Jorge Luis Saldívar aseguró que, a pesar de ser excluido, continuará en los tribunales para acompañar a servidores administrativos de su gestión que son requeridos en la acción. Todas esas informaciones nosotros las tenemos en orden y procederemos a limpiar nuestra Junta Municipal. En el caso nuestro, estamos fuera del expediente, pero así mismo vamos a seguir acompañando a nuestros funcionarios y empleados para que demuestren que todo en nuestra Junta Municipal está en orden y de esa manera, así mismo como andamos en el día de hoy con todo nuestro empleado implicado en el hecho, así mismo proceder también en contra de las partes que realizaron dicha querella en contra de nuestra persona y de nuestros empleados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.